El arte de mejorar presenta nueve cosas que la depresión te hace querer ocultar. La depresión es una condición desafiante y compleja de salud mental que afecta a las personas de diversas maneras. Un aspecto común que muchos experimentan con la depresión es el deseo de ocultar sus luchas. Ya sea que estés pasando personalmente por el difícil camino de la depresión o buscando comprender mejor para apoyar a alguien que te importa, estamos aquí para ayudarte. Al discutir abiertamente y abordar estos aspectos ocultos, esperamos romper el silencio y reducir el estigma en torno a la depresión. Aquí tienes nueve cosas que la depresión a menudo te hace querer ocultar. Número uno, turbulencia interna y pensamientos negativos. La depresión está acompañada de un torbellino de emociones, pensamientos negativos y autodudas y es posible que sientas que necesitas ocultar estas luchas internas a los demás. Temes ser una carga o te preocupa que compartir tus pensamientos asuste a los demás. Así que optas por poner una cara feliz y presentar una versión diferente de ti mismo al mundo. Aunque esto parece una forma de protegerte, puede dificultar que los demás comprendan el verdadero alcance de tus luchas y te brinden el apoyo que necesitas. Número dos, intensos sentimientos de soledad y aislamiento. Lidiar con la depresión a menudo te hace sentir como si estuvieras atrapado en un agujero profundo y oscuro, completamente aislado y convencido de que nadie más podría entender lo que estás experimentando. Sin embargo, el temor a ser malentendido puede ser un obstáculo importante cuando se trata de abrirte a los demás acerca de tus emociones. Piensas que te juzgarán o desestimarán tus síntomas como si solo estuvieran en tu cabeza. Esto puede ser muy desalentador y hacerte querer callarte y mantenerlo todo enterrado en tu interior. Número tres, agotamiento y fatiga permanentes. La depresión agota tu energía y te deja sintiéndote agotado, como si no tuvieras nada más que dar. Físicamente, la depresión se manifiesta como una fatiga constante de bajo nivel, mientras que mentalmente, es como si alguien hubiera bajado el botón de brillo, dejando tu mente en una densa niebla. Lo que complica aún más las cosas es la presión de mantener una fachada de normalidad. La sociedad a menudo nos dice que parezcamos fuertes y bien plantados, así que te encuentras ocultando tu agotamiento detrás de sonrisas falsas y asegurando que estás bien. El esfuerzo constante por presentar una fachada falsa puede dejarte frustrado y derrotado. Es como si estuvieras funcionando a media máquina y no pudieras cumplir tus propias expectativas ni las impuestas por los demás. Número cuatro, pérdida de interés y disfrute. La depresión tiene una forma de quitarle la chispa a tus velas. Las actividades cotidianas que solían traer alegría se sienten como una tarea tediosa o simplemente vacías y carentes de alegría. Es como si la chispa que antes alimentaba tu entusiasmo hubiera desaparecido. Ocultar estos sentimientos de desinterés también es común y solo crea una barrera entre tú y los demás. De repente, los eventos sociales que solían ser divertidos y emocionantes se convierten en una carga y te encuentras inventando excusas para evitarlos. O tal vez no quieras decepcionar a tus seres queridos al no parecer comprometido con las cosas que solían brindarte felicidad, así que finges. Pero de cualquier manera, el resultado final suele ser una sensación de aislamiento y desconexión. Número cinco, dificultades con el autocuidado. Vivir con depresión puede hacer que, en ocasiones, incluso las tareas básicas de autocuidado se sientan abrumadoramente desafiantes. Cosas como tomar una ducha, comer comidas nutritivas o dormir lo suficiente se convierten en obstáculos gigantes. Es como si estos actos simples requirieran un esfuerzo y una fuerza de voluntad enormes, agotándote tanto física como emocionalmente. Además de estas dificultades, a menudo hay un temor a ser juzgado o malinterpretado por los demás. Puedes sentir la necesidad de ocultar las dificultades que enfrentas, temiendo ser visto como perezoso. Y ese temor a ser juzgado o no comprendido puede reforzar el aislamiento y la soledad que a menudo trae consigo la depresión. Número seis, problemas financieros. Cuando estás lidiando con la depresión, mantener el control de tus tareas laborales y rendir al máximo puede ser difícil, lo que puede llevar a la inestabilidad laboral. De manera similar, la depresión dificulta el enfoque, mantener la motivación y tomar decisiones financieras acertadas. Además, la vergüenza y el miedo a ser visto como un fracaso pueden empeorar los efectos de la depresión en tu trabajo y situación financiera. Surgen preocupaciones sobre lo que pensarán los demás o la creencia de que pedir ayuda es una señal de debilidad, lo que te lleva a ocultar tus dificultades financieras. Desafortunadamente, mantener tus problemas financieros ocultos puede intensificar el estrés y la ansiedad que experimentas debido a la depresión. Crea un ciclo en el que no estás abordando los desafíos que enfrentas, lo que afecta aún más tu salud mental y financiera. Número siete, acumulación de tareas incompletas. Puede ser increíblemente desafiante navegar por la vida cuando la depresión te agobia. Todo se convierte en una batalla cuesta arriba, sin importar cuán pequeña o simple pueda parecer la tarea para los demás. La fatiga, la falta de motivación y la abrumadora tristeza dificultan encontrar la energía o la fuerza de voluntad para llevar a cabo incluso las cosas más básicas. Y cuando esas tareas no terminadas comienzan a acumularse, los sentimientos de vergüenza y culpa tienden a intensificarse. Comienzas a culparte a ti mismo, pensando que no eres lo suficientemente fuerte o capaz para manejar tus responsabilidades. Número ocho, autolesiones o abuso de sustancias. Al lidiar con la depresión y tratar de sobrellevarla, no es raro recurrir a comportamientos autodestructivos. Estos comportamientos varían y pueden incluir el abuso de sustancias, el alcoholismo, la autolesión, la sobrealimentación o incluso participar en encuentros íntimos arriesgados. Si bien estos mecanismos de afrontamiento pueden brindar una sensación temporal de alivio y distracción del dolor emocional, las consecuencias generalmente no son muy buenas. Además, participar en estos comportamientos generalmente lleva a sentimientos de vergüenza y culpa, creando un ciclo vicioso en el que simplemente quieres ocultar tu comportamiento para evitar decepcionar a tus seres queridos. Número nueve, medicación o terapia. La medicación y la terapia son herramientas efectivas para manejar la depresión. Estas opciones de tratamiento tienen el potencial de mejorar significativamente tu bienestar general. Sin embargo, hablar de ellas a veces puede resultar incómodo. Puede ser difícil hablar sobre la medicación y la terapia debido al temor de ser juzgado o estigmatizado. Te preocupa que minimicen tus luchas, o que las invaliden, o que te etiqueten como débil. Estas preocupaciones pueden crear una barrera para el diálogo abierto e incluso evitar que busques la ayuda que necesitas. La depresión no es algo que debas enfrentar solo. Hay muchas personas dispuestas y listas para apoyarte, ya sean amigos o profesionales capacitados. Y sí, hablar abiertamente sobre estas cosas puede ser intimidante al principio, pero puede ser un paso poderoso y valiente hacia la curación y la recuperación. Así que no tengas miedo de dejar que los demás entren y aceptar su apoyo. Puede marcar una gran diferencia en tu camino hacia el bienestar. Si encontraste este video útil, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos para que podamos seguir produciéndolos. Para más videos como este, presiona el botón de suscripción y no olvides hacer clic en la campana de notificaciones. Además, asegúrate de ver también nuestros otros videos. Gracias por ver.